La actriz y dramaturga española Susana Hornos llegó a la Argentina en 1999 dejando atrás su rioja natal y las tablas zaragozanas del teatro de la estación. Quería empezar a volar y voló en busca del cine de Aristarain, de las letras de Gambaro y encontró como un chaparrón inesperado el amor de Federico Lupi, el hombre que consolidó el amor por sus dos patrias. Tú me dices España o Argentina. Argentina y España. Porque no puedo ver el teatro como un arte cerrado en un territorio. Quiere España, su provincia, caminar por Fuenmayor, tomar tapas con sus padres y ver crecer a sus sobrinos. Y también quiere Argentina, esa tierra que supo apenas llegó que iba a ser siempre un lugar de ida y vuelta, donde dice que su mirada se abre y la creación se convierte en algo circular e inasible que le dice que volverás.